Devocional ser semejante a Jesús 1 de noviembre titulado aunque caigamos podemos vencer de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos los días salmos 90 14 si los hijos de dios quisieran reconocer cómo los trata él y aceptasen sus enseñanzas sus pies hallarían una senda recta y una luz los conduciría a través de la oscuridad y el desaliento david aprendió sabiduría de la manera en que dios lo trató y se postró con humildad bajo el castigo del altísimo la descripción fiel que de su verdadero estado hizo el profeta natán le dio a conocer a david sus propios pecados y le ayudó a desecharlos aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de dios la ley de jehová exclamó él es perfecta que convierte el alma salmo 19 7 los pecadores que se arrepienten no tienen motivo para desesperar porque se les recuerden sus transgresiones y se los amoneste acerca de su peligro los mismos esfuerzos hechos en su favor demuestran cuánto los ama dios y desea salvarlos ellos sólo deben pedir su consejo y hacer su voluntad para heredar la vida eterna dios presenta a su pueblo que hierra los pecados que comete con el fin de que vea su enormidad según la luz de la verdad divina entonces su deber es renunciar a ellos para siempre dios es hoy tan poderoso para salvar del pecado como en los tiempos de los patriarcas de david y de los profetas y apóstoles la multitud de casos registrados en la historia sagrada en los cuales dios libró a su pueblo de sus iniquidades deben hacer sentir al cristiano de esta época el anhelo de recibir instrucción divina y celo para perfeccionar un carácter que soportará la detenida inspección del juicio la historia bíblica sostiene al corazón que desmaya con la esperanza de la misericordia divina no necesitamos desesperarnos cuando vemos que otros lucharon con desalientos semejantes a los nuestros o que cayeron en tentaciones como nosotros pues aún así recobraron sus fuerzas y recibieron bendición de dios las palabras de la inspiración consuelan y alientan a la alma que hierra aunque los patriarcas y los profe y los apóstoles estuvieron sujetos a las flaquezas humanas por la fe obtuvieron buen renom pelearon sus batallas con la fuerza del señor y vencieron gloriosamente así también podemos nosotros confiar en la virtud del sacrificio expiatorio y ser vencedores en el nombre de jesús la humanidad fue humanidad en todas partes del mundo desde el tiempo de adán hasta la generación actual y a través de todas las edades el amor de dios no tiene parangón oremos amado padre celestial alabado seas por tu amor sin límite que perdona y restaura al pecado gracias señor por el plan de salvación bendice a cada uno de los que me escuchan te lo pido en el dulce nombre de jesús amén